No lo puse, no se va a acabar La verdad vida No lo puse, no se va a acabar No lo puse, no se va a acabar No lo puse, no se va a acabar Conventarios en la tele Puro que me hace pensar Que a la tierra que tapó Es un efecto juvenil Quise un viejo documento Que los no hayan escrito ya ¡Gracias!